Música Arrancando el segmento de los amantes de los buenos sonidos y estamos grabando como quien dice en el underground en alguna parte de la ciudad capital y vamos a arrancar hoy actualizándote con música anglo en este segmento vamos a ver algo de Becky G y en su idioma original algo que se llama Secret también vamos a tener a Alicia aquí junto con Miguel esto se llama Show Me Love y una artista que se llama Ava Max en un live performance de esta manera vamos arrancando Spoken Hoy con buena música, buenos sonidos estilo anglo Show Me Love Treat it like me freaking on a weekend Show Me Love I heat up the second times and reasons for your love This is not the season for nobody else but us, I always get wrapped up in you baby I'm in love, we gon' get dislovin' like we never done Baby I'm in love Oh I wanna stay, wanna walk out the door Oh no, right now baby I'm torn I can't get enough, can't take anymore Oh no, right now baby I'm torn You draw my tears, I'll make it fall But what's in the dark, you gotta come to the light I, I, I Scaleses come out your closet And I, I, I Give me a truth or you give me a lie Let me decide Why you're trying to hide these stickers from me Y seguimos con más del segmento de los buenos sonidos Y para que los amantes de la electrónica puedan disfrutar también un poquito Vamos a presentar lo nuevo que trae Blackster Jacks Aquí en Spoken Y antes quiero comentarte que a raíz de todo lo ocurrido en redes sociales y noticias sobre el área 51 El pueblo que se llama Rachel aprovechó y armó rápidamente un festival de electrónica que se llama así, Área 51 Más adelante vamos a tenerte en otro programa más información de quienes son los DJs, el line up y todo lo que va a ocurrir en este festival Por mientras vamos con videos de electrónica, aquí está Blaster Jacks Y llegamos a la parte final de Spoken Todavía nos encontramos aquí en el underground de Ciudad de Panamá Y vamos a cerrar con dos videos Kali y Dandy Junto con Raúl Alejandro, esto se llama Tequila Sunrise Y también Slow Dance Vamos a presentarlo aquí en el cierre Recordándote seguirnos en las redes sociales Arroba DJ Rage Panamá Se escribe DJ Rage Panamá Y por supuesto arroba Spoken Music Pty Arroba Music.Pty también Así que síguenos y nos vemos la próxima semana aquí en Spoken Yo no quiero otra mujer Porque solo te quiero a ti Yo intenté buscar otros besos para mí Pero todo me habla de ti Yeah, yeah I wanna slow dance If you're feeling me now If we don't hold hands You'll be killing me now I need a romance One chance I just wanna know Will you slow dance Am因为 I have to act As hard as those peuples